Vamos a continuar con la música, señores y señores Bien, aquel me dice que nunca lloró por amor Bien, aquel me dice que nunca le lloró el corazón Bien, amor de la felicidad, si no me faltas para rodar Ya tengo amor, es como una flor, sin lugar riega, se ve chida Por amor, por amor, de su peita me se goza Por amor, por amor, se ríe y también se llora Bien, amor de la felicidad, si no me faltas para rodar Ya tengo amor, es como una flor, sin lugar riega, se ve chida Por amor, por amor, de su peita me se goza Por amor, por amor, se ríe y también se llora ¿Dónde están las mujeres enamoradas? Esta noche, que vive el amor ¿Dónde están las mujeres enamoradas? Una mano se mueve, quiero dar Saltando, 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 saltando El aniversario para todo Miente aquel que dice que nunca lloró por amor Miente aquel que niega que nunca le lloró el corazón El amor y de la felicidad, si no me faltas para rodar El amor es como una flor, sin lugar riega, se ve chida Por amor, por amor, de su peita me se goza Por amor, por amor, por amor, se ríe y también se llora Miente amor y de la felicidad, si no me faltas para rodar Miente amor, es como una flor, sin lugar riega, se ve chida Por amor, por amor, se ríe y también se llora Seguimos al pleno y su fuerte suela Y hoy que somos el pincisegundo Hermanos de la Feliz aniversario, mi gente linda de Zarapoto Vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos Se le sería San Juan Richard O'Neal Vamos, Zarapoto El marido suena, me encanta